Bueno, comenzamos con otra grabación más en esta hora del día y aquí estamos los cinco listos a donde nos vamos a una nueva aventura Pues nos dirigimos al mismo río, va, de las cruces Sí, que nos gustó, ¿verdad, tía Susy? Ah, sí, solo quería Mira, tío, lo construyeron porque no estaba así Aquí estamos, vamos en un puente que se llama El Cajón El Cajón Aquí pasaba el tren, don Edgar Gracias, igualmente, cuídate bastante Buenas tardes, gracias, igualmente Miren, miren, aquí tiene el río para la gente Sí Miren, el gran hojaral que tienen aquí Verde está Yo voy a comprar un ciento de, ah, no, son las doscientas Que vamos de camino ¿Tú, Edgar, usted había venido a este río? Ya venía, ya venía Pero con nosotros no había venido Ah, no, con ustedes, no son la primera vez Pero me siento contento porque Traemos una fila aquí como que fuéramos para el norte Oiga, ¿qué dice? Que se va a ir a fila aquí como que fuéramos para el norte Sí, tío, ahorita piensa que va para el buen maíz ¿Tenía usted el tractor, pues, don Edgar? Ya, pues, sí, es el tiempo Ah, ya salió Ya salió Saliendo, bien Ah, vos quieres No, pues, acá va a ser puente, a ver Dios mío, mira, apenas le alcanza las manitas para agarrar el carro El tío Piquín va contenta ahorita porque lleva el caso en la cabeza Callate, ayita, que te voy a echar el caso, vas a ver La tía Piquín va contenta de eso Mira, mira, ah, de las turistas Son grandes Sí Ahorita así dan ganas de meterse al agua porque hay un calor Ah, no, que siente calor, te lo frío Mucho calor, siente Sí ¿Qué? ¿Antonio, si ya no sigo al calor? Sí, qué gran calorón Ay, ese es el de Armin no puedo dormir Como que me fui el ventilador Mamá, ya traes ventilador y me va a coger una bomba Ah, mamá, este es de mi viejito, tiene como tres años tiene mi ventilador El ventilador ya no tiene pata pero ahí está echando guerras ¿Qué? Sí Sí, lo meto en un banco y ahí está echando guerras de ventilador ¿Es de plástico o de metal? De plástico, sí, por abono, no sé qué, son 50 millones de huevos, ¿sabes? Aquellos chiquititos, ¿sabes? Sí, pero ese es de plástico Sí, plástico Porque hay unos que son de metal, la cabeza del ventilador No, mamá, son de plástico Ah, es de metal, ve tu color rosa De los chiquititos Sí, tres años tiene y miren, ya se jodió la pata, ahora lo meto en un banco y ahí sigue dando tron ¿100 qué chales vale? 125 me dieron uno Por abono los aquí, por pagos Sí Era mucho calor, ya no aguantaba, estaba tanto calor ¿Se le dice? ¿Te manda, tío? No, la piquín le está hablando ¿Es piquí? ¿Pesa más caso? Sí, mamá Es cierto ¿Cuál pesa más? Sí, porque como el caso no lleva casi ¿Quieres llevarlo? No, mamá Ya vamos llegando ya Ahí, aquí va el tigre de noche Lindo está. Qué belleza. Buena mazorca, Dios mío. Mira, qué mazorconos. Mira, aquí nos roban maíz. Qué lindo. Cuando venimos, la milpa estaba chiquita. Pero el de este puente sí no han cambiado las tablas. Mira, igual está. Estaba más tupido esto que aquel. Ya las cambiaron, ya lo que pasa es que no hay tanto tiempo de estar ahí. No, si nosotros venimos cuando la milpa estaba así, ve. Miren, ¿cómo se llama? Es morado. Es negro. ¿Cómo se llama? Es negro porque está en la fuerza del maíz, Maguita. Sí. Que de una vez agarra el doblador. La uno, Maguita. No, este es maíz. Este es maíz. ¿Estás mal? Sí, está bien. Está bien. Uno, Maguita. ¿Estás mal? Sí. ¿Es blanco, tía Sucia? Sí. No, no, entonces es maíz criollo. Por eso está bien. No, no, no. 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 Qué bonito. Está... Está limpio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!